85% de efectividad de knockout, aún invicto, uno de los boxeadores más populares en la actualidad, con mucho potencial de crecimiento, arropado por el Canelo Team, con cualidades físicas que lo hacen peligroso para cualquier oponente, tiene alcance, velocidad y pegada, tiene buenos entrenadores, buenos promotores, buenos manejadores y buenos modelos a seguir, Ryan García lo tiene todo para convertirse en la próxima superestrella del boxeo, pero si sigue actuando como lo ha hecho este último año, García pasará de ser uno de los boxeadores con futuros más brillantes a ser un peleador olvidado y hasta odiado, en este vídeo hablaré del potencial de Ryan García como boxeador y como celebridad, de sus más recientes fracasos y porque es que hoy en día es conocido como uno de los boxeadores más habladores y fanfarrones que hay, hoy en día Ryan García es uno de los pocos boxeadores que trascienden el deporte, García es conocido por gente de todos los ámbitos, García ha hecho comerciales para televisión, campañas de modelaje, una película, es conocido para actores, cantantes, etcétera, etcétera, el punto es que García es probablemente el boxeador con mayor potencial de crecimiento en cuanto al ámbito de celebridades que hay hoy en día, García sin siquiera haber ganado un campeonato del mundo todavía, ya tiene más de 8 millones de seguidores en redes sociales, ya pudo llenar estadios repletos de aficionadas y aficionados jóvenes, ya pudo firmar contratos millonarios con distintas marcas, el Canelo, Tyson Fury y Anthony Joshua muy apenas tienen un nivel de éxito similar en el ámbito laboral fuera del boxeo al de Ryan García, solo que ellos llevan años ganando campeonatos del mundo, García ni siquiera ha peleado contra un ex campeón mundial y ya tiene casi el mismo éxito que todos ellos, tanto éxito tan rápido le han traído algunas cosas negativas a García, la primera es que muchos aficionados del boxeo lo llaman a un farsante, García encontró el éxito gracias a aficionados que lo quieren seguir por su trabajo de modelaje, en películas y no por su boxeo, la gente dice que a Ryan García solo lo tomamos en cuenta por su popularidad en redes sociales y no porque en verdad sea un buen boxeador, en enero del 2021 Ryan García se enfrentó a Luke Campbell, Campbell ha sido sin lugar a dudas el mejor rival al que García se haya enfrentado, Campbell es un medallista de oro olímpico, Campbell ya había enfrentado a peleadores de gran nivel como Jorge Linares y Basilomachenko, este era el primer gran reto para Ryan García y García pasó el reto pero con algunas complicaciones, en el segundo round de la pelea Ryan García se fue al suelo después de que Campbell le conectara un gancho impresionante, esta era la primera vez en que alguien tumbaba y lastimaba a García en el ring profesional, por lo que era la primera vez en la que podíamos averiguar si Ryan García tenía la capacidad de darle vuelta a una pelea que estaba perdiendo y Ryan García cumplió con las expectativas, en el séptimo asalto García noqueó a Luke Campbell con un gancho al hígado, esta fue la primera vez en que alguien le había ganado a Campbell por la vía del knockout, ni Linares ni Lomachenko lo lograron, solamente Ryan García lo pudo hacer, entonces a pesar de haber visitado la lona, García no se vio tan mal después de haber vencido con knockout. Esta victoria de cierta manera comenzó a callar a los retractores que lo acusaban de ser un farsante y un fraude, pero después de esta pelea comenzaron las acciones de García que lo hicieron ganarse el odio de muchos aficionados del boxeo. Esa pelea en contra de Campbell era una pelea por el campeonato interino del CMB, es decir que el ganador se convertiría en el rival obligatorio del campeón Devin Heaney. Todos queremos ver una pelea entre Heaney y García. Heaney dijo querer enfrentar a Ryan García, pero García rechazó la oferta. García pudo haber peleado por un campeonato del mundo, pero dijo que no lo quería, literalmente dijo que no le emocionaba enfrentarse a Devin Heaney. Heaney es el rival más grande que tiene Ryan García. En el ámbito a meter, ambos se enfrentaron varias veces, donde García ganó dos peleas y Heaney ganó otras dos. Entonces la verdad es que el decir que no quieres enfrentar a uno de tus rivales más grandes, en una de las peleas que todos los aficionados queremos ver, donde puedes ganar tu primer campeonato del mundo, no hace sentido alguno para mí. Y creo que deja muy bien claro que a García no le interesan los campeonatos del mundo. En vez de decir que quería enfrentar a Heaney justo después de ganarle a Luke Campbell, Ryan García exigió pelear en contra de Yerbonta Davis. Todo el mundo también quiere ver esa pelea, y Ryan García le estaba exigiendo, lo que era bueno. García afirmó que esa era la pelea que él quería hacer, que iba a hacer todo en su poder para que fuese su próximo combate. García dijo que Yerbonta Davis no iba a pasar del segundo round. García dijo que él iba a castigar a Yerbonta Davis por todo lo que Davis se había hecho a lo largo de los años. Justo cuando los equipos de García y Davis comenzaron a hablar sobre cómo ya estaban por comenzar las pláticas para negociar el combate, Ryan García lo cambió todo. Ryan García decidió abandonar la posibilidad de enfrentar a Yerbonta Davis para enfrentar a Manny Pacquiao, lo que hace sentido. Si García pensaba que tenía la oportunidad de enfrentarse a Manny Pacquiao, hace todo el sentido del mundo el querer hacer esa pelea sobre cualquier otra. Pacquiao estaba cerca de retirarse, por lo que esta era una oportunidad única para Ryan García. García tiene años para hacer esa pelea en contra de Yerbonta, pero si uno aprovechaba se podía quedar sin enfrentarse a Manny Pacquiao por el resto de su vida. Entonces, primero, Ryan García rechazó la pelea en contra de Devin Heaney por un campeonato del mundo. Luego, Ryan García hizo de lado Yerbonta a Davis después de decir que lo iba a no querer en dos rounds y que no había otra pelea en el mundo que él quisiera excepto una en contra de Devin para poderse enfrentar a Manny Pacquiao, lo que hace todo el sentido del mundo. El problema era que estaba intentando negociar una pelea de exhibición en contra de Pacquiao. Es correcto, exhibición. Una pelea no oficial, una pelea no profesional. Y ahí sí ya no hace sentido nada. Una cosa es hacer a un lado la pelea más importante de tu carrera para enfrentar a una leyenda que tiene un campeonato del mundo. Otra cosa es hacer a un lado un mega combate en contra Yerbonta a Davis después de decirle a todos eran el planeta que este sería tu próximo rival para hacer una función de exhibición. Cuando digo pelea de exhibición, estamos hablando de una pelea donde no esté permitido el noquearse, donde hay menos rounds y donde los asaltos duran menos. Hasta se estaba hablando de la posibilidad de que Pacquiao y García utilizaran caretas. Entonces Ryan García rechazó enfrentar a Devin Heaney y a Yerbonta Davis para intentar hacer una pelea de exhibición. Y ahí ya García se ganó un poco de odio por parte de los aficionados, porque el hacer exhibiciones es para cuando ya estés retirado. Mayweather tuvo su primera pelea de exhibición hasta después de retirarse, por lo que simplemente era una tontería lo que Ryan García quería hacer. Pero esto no es lo peor, aún hay más. Después de que la pelea se cayera y García se quedara sin enfrentar a Pacquiao, ni a Yerbonta a Davis, ni a Devin Heaney, Ryan García necesitaba encontrar a un nuevo oponente. Pero como García rechazó a Heaney y arruinó las posibilidades con Davis y no logró llegar a un acuerdo con Pacquiao, ahora García ya no tenía el lujo de escoger a su próximo rival. A Ryan García se le ordenó enfrentar a Javier el Abejón Fortuna en otro combate por el campeonato interino del CMB. Es decir que el ganador de esta pelea se ganaría otra vez la oportunidad de enfrentarse a Devin Heaney. La pelea ya había sido anunciada y pactada. Pero ahora, meses antes del combate, Ryan García salió a decir que no se encontraba en condiciones para pelear. García confesó sufrir de problemas de salud mental, por lo que no iba a enfrentarse a Javier Fortuna. Creo que nadie tuvo mucho problema con esto. Es verdad que era la cuarta pelea que García cancelaba en el año, pero si no está bien de salud, no hay mucho que se pueda hacer. El problema surge cuando García, pocos días después de decir que no está en condiciones de pelear, comienza a andar de hablador, burlándose de los demás campeones, diciendo que él le va a ganar a todos. Y ahí es donde ya nadie entendimos. ¿Que acaso no estaba enfermo? ¿Que acaso no dijo que no estaba en condiciones de pelear? Entonces, ¿cómo es que apenas días después de que anunció que no puede pelear, comienza a insultar a todo el mundo? ¿Cómo se le ocurre decir que él va a noquear a todos cuando recién había dicho que no podía ni siquiera pelear contra Fortuna? Y luego, cuando Fortuna se enfrentó al reemplazo de García, Yoyo Díaz, García suele decir que él hubiese ganado a Fortuna y a Yoyo Díaz. ¿Cómo es posible que después de decidir no pelear, salga a decir que si hubiese peleado, él hubiese dado una paliza a ambos? Simplemente no hace sentido. Ahí fue cuando Ryan García comenzó a ser puro hablar y nada de acciones. Ahí fue cuando mucha gente comenzó a tomarle disgusto a García. El problema no era que no pudiese pelear por condiciones mentales, el problema es que dice que no podía pelear por salud y poco después comienza a insultar a todo el mundo. Y no acaba ahí, aún hay más. A pesar de que Yoyo Díaz le ganó a Fortuna y podría enfrentarse a Devin Heaney por el campeonato mundial, lo convencieron de negociar una pelea en contra de Ryan García, la quinta pelea anunciada para García en el 2021. Pero una vez más, García no pudo pelear, esta vez porque se lastimó un brazo. A Ryan García lo operaron y por ende Yoyo Díaz se fue a enfrentar a Devin Heaney en vez de a Ryan García. Y una vez más, García se la pasó diciendo que él pudo haber noqueado a Yoyo Díaz y a Devin Heaney. ¿Cómo se le ocurre decir que él pudo haber noqueado a Heaney cuando él fue quien rechazó enfrentarlo al inicio del año? García pudo haberse enfrentado a Devin Heaney cuando se le diera la gana, pero no quiso. Y ahora dice que si hubiese peleado lo hubiese ganado. La verdad ya nadie entiende a Ryan García. Ryan García terminó el 2021 con 5 anuncios de peleas y ninguno se realizó. Rechazó enfrentar a Devin Heaney por un campeonato del mundo. Abandonó las negociaciones para enfrentar a Yerbonta Davis. No pudo llegar a un acuerdo con Manny Pacquiao. Abandonó el combate contra Javier Fortuna y como se lesionó no pudo enfrentar a Yoyo Díaz. Pero aún hay algo más. García vio el reciente combate entre Yerbonta Davis e Isaac Pitbull Cruz y como siempre dijo que lo pudo haber ganado a ambos. Dijo que Isaac Cruz es un peleador de tercera clase y que Yerbonta Davis solo escoge rivales a modo. Pero luego Ryan García retó a Isaac Cruz a una pelea. Entonces, dices que es un pésimo rival y que cualquiera le puede ganar, pero ¿ahora tú lo quieres enfrentar? Dices que es un rival a modo, pero ahora tú lo estás retando. No tiene sentido. Pues no que el Pitbull era un rival débil y ahora ¿por qué es que quieres enfrentarlo? García dice que quiere noquear al Pitbull para demostrar que él es mejor que Yerbonta Davis y que Yerbonta Davis solo escoge rivales a modo. ¿Saben qué probaría que Ryan es mejor que Yerbonta Davis? Pues que Ryan peleara y le ganase Yerbonta Davis. ¿Cómo que quiere ganarle al Pitbull para demostrar que es mejor que Yerbonta? Mejor pelea con Yerbonta y demuestra que eres mejor que él. ¿O acaso yo estoy mal? García le ofreció un contrato millonario al Pitbull, pero en vez de mandarlo al promotor del Pitbull, al encargado de negociar las peleas, se lo mandaron al papá del Pitbull. Y el papá del Pitbull dijo, no me lo mandes a mí, mándale el contrato al promotor, él es el que va a negociar. Y ahora, como el papá del Pitbull no aceptó el contrato cuando se lo enviaron, Ryan García está diciendo que el Pitbull rechazó la pelea. En vez de enviarlo al promotor, decidieron no enviárselo y decir que el Pitbull rechazó pelear en contra de él. Lo peor del caso es que Ryan García dice que solo quiere enfrentarse a los mejores rivales. ¿Cómo que quiere enfrentarse a los mejores rivales? ¿Qué ha hecho él para ganarse esa oportunidad? ¿A quién le ha ganado él para que los campeones quieran enfrentarlo? Cuando tuvo la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo, la rechazó. Y ahora quiere pelear en contra de George Cambosos. Los que merecen enfrentar a Cambosos son los que sí han estado peleando. Devin Haney le ganó a Yoyo Díaz, Lomachenko le ganó a Nakatani Yacomi, Yerbonta le ganó al Pitbull y ganó un campeonato en otra división contra Mario Barrios, que ha hecho Ryan García para merecer una oportunidad de enfrentar a George Cambosos por tres cinturones de campeonato mundial. En mi opinión, García no merece enfrentar a ningún campeón, por lo menos de momento. Ahora Ryan García lleva más de un año inactivo. Viene una operación en su brazo. En su última pelea lo mandaron al suelo. No ha enfrentado a ningún campeón ni a ningún excampeón en toda su vida. García tiene muchísimo trabajo por delante para ganarse una oportunidad de un campeonato del mundo. En mi opinión, García debería dejar de anunciar todas las peleas que él quiera hacer y ponerse a entrenar y ganarle a quien le pongan enfrente, peor que ahora ya perdió el lujo de escoger a sus rivales. Si no lo hace, le puede ir diciendo adiós a su carrera en el boxeo y se puede ir dedicando a otra cosa. Al final del día, yo encuentro todo esto muy frustrante porque yo sé que Ryan García tiene el talento para ser campeón del mundo, por lo que encuentro muy extraño que rechace la oportunidad de pelear por un cinturón y siga anunciando peleas que no ocurren. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Ryan García tenga peleas importantes en este 2022? ¿Creen que merezca la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. Gracias.